Eres todo para mi No quiero ir a trabajar si no estás cuando regrese yo No quiero ir a trabajar si no estás cuando regrese yo Porque sin ti no sé qué hacer y no comprendo la razón Eres todo para mi, ¿qué puedo hacer si no es por ti? Eres todo para mi, ¿qué puedo hacer si no es por ti? Soy igual que un perro callejero vagabundeando por cualquier lugar Pero si es por ti me quedo allí donde tú quieras estar No quiero hablar nunca más ni salir de mi rincón No quiero hablar nunca más ni salir de mi rincón Si no es contigo no hablaré, pues he perdido la ilusión Eres todo para mi, ¿qué puedo hacer si no es por ti? Eres todo para mi, ¿qué puedo hacer si no es por ti? Ven aquí, vive aquí, sígueme donde vaya yo Sí, ámame y cuídame, quiero oír siempre tu canción Tengo miedo de volverme viejo y morir muy solo y sin amor Pero si tú estás junto a mí, la vida pasará mejor Eres todo para mi, ¿qué puedo hacer si no es por ti? Sí, eres todo para mi, ¿qué puedo hacer si no es por ti? Tú eres todo para mi, ¿qué puedo hacer si no es por ti?